¿Donald Trump menospreció a quienes reciben la medalla de honor? El expresidente provocó indignación durante un evento de campaña al afirmar que la medalla presidencial de la libertad, otorgada a la viuda del megadonante Sheldon Addison, es mucho mejor que la medalla de honor, el mayor galardón militar por valentía en combate. Trump minimizó el sacrificio de los soldados, afirmando que todos reciben la medalla de honor del Congreso y describiendo a los veteranos que la reciben como personas que están en muy mal estado porque han sido alcanzados por balas o están muertos, mientras que exaltaba a Miriam Addison como una mujer hermosa y saludable. Los comentarios de Trump generaron una ola de críticas, especialmente entre veteranos y organizaciones militares, que calificaron sus palabras como ofensivas e irrespetuosas. El público señaló los millones de dólares que los Addison han donado a Trump y otras causas del partido republicano, y criticaron que no debían compararlos con la valentía extraordinaria de los condecorados con la medalla de honor. La campaña de Harris aprovechó y denunció a Trump, destacando su historial de insultos hacia militares y afirmando que estos comentarios subrayan la necesidad de impedir su regreso como comandante en jefe. Cuéntame qué opinas en los comentarios y suscríbete a nuestro canal.